¡Hola! Bienvenidos al canal y bienvenidos a NickPlay, en esta ocasión vamos a hablar del drama Yumi Cells y vamos a hablar de su capítulo número 13 que se estruinó el día de hoy. Veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Así que sin más, comencemos. Vienes el capítulo con Wong diciéndole a Yumi que se irá de la casa, y aunque ella le pregunta si es porque ella le había pedido casamiento, él le dice que hablen luego en la casa, pero vemos que el orgullo de Wong es más fuerte y no le dice nada a Yumi. ¡Es un perro desagradecido! Al otro día, Wong se está por ir de la casa, de Yumi vemos que ordena todo, pero antes cambia unas luces, lo que hace que él se caiga de la mesa y rompa la pata de esa mesa. Aparte del gran golpe que se dio. ¡Por un demonio lo que faltaba! Mientras Yumi en el trabajo está bastante distraída, y vemos que a la salida del trabajo cuando baja del autobús de regreso, baja también Bobby, que le pregunta por Wong porque no lo ve a él esperándola a ella ahí, como la otra vez con las cebollas verdes. Vemos que él le invita a correr al parque, y vemos que él se da cuenta que algo está mal con Yumi pero no sabe qué, pero que seguramente tenga que ver con Wong. ¡Por fin estamos totalmente solos! Cuando Yumi llega a su casa, ve la nota que Wong le dejó de que rompió la pata de la mesa y que la mandará a reparar. Pero vemos que él no consigue la reparación de la pata de la mesa, pero sí consigue una mesa nueva que es muy cara y él no tiene ese dinero en su cuenta para comprarla, por lo que le tiene que pedir prestado dinero a Luis para poder comprar la mesa para Yumi. Mientras Yumi come a solas en su casa y ella y sus células se alegran cuando Wong llega, pero vemos que él vino con gente a retirar la mesa y le dice a Yumi que mañana le traerán una mesa nueva, y ella se enoja porque le dice que esa mesa ya era viejita, ya estaba casi rota, que no tendrá que haber gastado dinero. Él le dice que el día de mañana ella va a tener que pagar en efectivo la mesa, así que vemos que le dice que le va a pasar dinero a su cuenta para poder pagar la mesa. Vemos que ella lo sigue y le dice a Wong que no le tiene que pasar ningún dinero porque se va a enojar mucho con él. Wong no le dice ni si ni no, nada, y se despide diciéndole que se van a ver el fin de semana. Entendido. No. Usted no aprende, ¿verdad? Vemos que igual al rato Yumi está dentro de su departamento y vemos que le llega igual la transferencia de dinero de Wong y la célula del amor de Yumi va perdiendo sus poderes. O sea que va perdiendo el amor o el interés por Wong, aunque todavía la célula del amor no se da cuenta de por qué está perdiendo sus poderes y casi ya no puede volar. El otro día Yumi va de compras y le manda un mensaje de texto a Wong para salir. Vemos que le invita a una boda de un amigo y solamente le dice de ir juntos porque vemos que él está tomando algo con Saishi a escondidas de Yumi. O sea, a escondidas porque no le dice nada de esto. No le dice estoy tomando algo con Saishi. Solamente está tomando algo con Saishi que Saishi dice que no va a ir a la boda y por eso Wong invita a Yumi. Usted es diabólico. Cuando salen del café vemos que Saishi le dice a Wong que piensen lo que hablaron y se van y yo calculo que debe ser algo relacionado a una oferta laboral o algo de eso seguramente que lo irán explicando en el próximo capítulo, supongo. Algunos centímetros más tarde. Vemos que ese fin de semana Wong y Yumi se encuentran en la boda del amigo de él. Vemos que Wong tiene que ir a ayudar al novio de la boda en algo y la deja sola a Sayumi con Luis que la acompaña como ahí a ese comedor donde Yumi vemos que está comiendo sola. En la mesa de al frente están los antiguos compañeros de Wong que hablan del pasado. Incluso dicen que Wong gustaba de Saishi y de cómo será la novia de Wong ahora y qué personalidad tendrá. Y su forma de ser será igual que la de Saishi ya que sabemos que Saishi tiene una personalidad bastante diferente. Además que ahí Yumi se va del comedor y Wong la encuentra y luego van a caminar. Ella le pregunta qué cosas le gustan de ella a él pero Wong vemos que da muchas vueltas y no le dice nada. Cosa que hace que las células de Yumi se impacienten bastante. Luego ella le pide para ir a comer unos churros donde vemos que hay una gran fila pero ella le dice que vale la pena hacer la fila porque son los churros más ricos de ese país y vemos que Wong dice que no entiende la gente que hace fila para comer y cosas así y bueno Yumi le dice para ir a un restaurante y Wong le dice que bueno que se vayan a un restaurante y Yumi como que queda ahí con la mirada triste de que Wong no la entienda de que es algo que le gusta a ella. Incluso la célula de la comida se enoja mucho con Wong. En la aldea de Yumi vemos que hay como una calabaza, como una pelota que instaló en la célula del amor de Yumi para que las células cada vez que se enojen con Wong le peguen o algo para que de a poquito ellas vayan descargando como se llama su ira con Wong o cosas así para que esté todo bien. Pero vemos que nadie nunca le pegó porque siempre estuvieron felices con Yumi pero desde hace un tiempo cada tanto alguna que otra célula le pega esa pelota que en algún momento se va a romper esa pelota calabaza y si se rompe hay que ver que dice ahí adentro de esa pelota esa calabaza. Incluso cuando Yumi llega a su casa a la noche le manda un mensaje bastante lindo a Wong y vemos que él le responde bastante frío, bastante seco. Eso hace que Yumi se moleste un poco la verdad porque lo siente como un poco distante y ahí una de las células de Yumi, una de las tantas, le pega a esa calabaza una vez más y hace que se rompa y de adentro sale un papel que le da la única solución a Yumi de que es separarse, romper, romper la relación con Wong. Esto se va a poner feo. Habíamos que Yumi no duerme en toda la noche, llama a Wong para verse y su célula del amor usará la carta de la ruptura y vemos que cuando ella lo busca a Wong para verse él la lleva a comer, la trata bastante bien y todo el tiempo la célula del amor de Yumi está entre disparar la carta y romper pero vemos que le invaden varios recuerdos con Wong entonces se le hace bastante difícil a la célula del amor tirar esa carta de ruptura incluso vemos que llora y vemos que finalmente Yumi le pide a Wong tomarse un tiempo para pensar o sea que no rompen pero sí tomarse un tiempo Ahí vamos una hora antes en el tiempo Cuando Yumi lo llamó a Wong para verse, para hablar y empezamos a ver todo desde el punto de vista de Wong vemos que de su lado Wong cuando recibió la llamada de Yumi se dio cuenta que su voz estaba mal, que algo andaba mal y esa computadora de Wong que está dentro de sus células se dio cuenta que hay un 95% de probabilidades de que termine la relación cosa que Wong no entiende por qué puede ser si él no hizo nada mal o cosas así incluso vemos que se actualiza en la lista de prioridades de Wong y por primera vez en la historia Yumi está en primer lugar de esa lista o sea que Wong deja su orgullo de lado lo deja en segundo plano y pone como prioridad a Yumi Tal vez sea un tonto pero no tanto, ¿saben? Haremos que cuando llega Yumi a ver a Wong él está saliendo del edificio y la ve a Yumi y dice que ahora que ella lo quiere dejar y quiere terminar se dio cuenta de lo verdaderamente importante que es ella para él por eso cuando llegó Yumi, él la llevó a comer, la trató bastante bien incluso se parecía más a Wong que conoció a Yumi al principio y bueno, parece que ahí Wong se dio cuenta de lo que verdaderamente importa y bueno, un poco tarde pero bueno, se dio cuenta y bueno, el capítulo termina con Yumi con Wong parados frente a frente y ella le pide tomarse un tiempo para pensar y seguramente lo harán ante la mirada emocionada de Wong que aunque sea ganó algo de tiempo porque no rompieron del todo pero bueno, algo ganó de tiempo porque bueno, se dio cuenta tarde pero se dio cuenta Creo que es muy obvio que sí El capítulo me gustó, la verdad que me gustó bastante el capítulo, me gustó mucho como manejaron el tema de los sentimientos de Yumi como de a poquito fue perdiendo ese amor fue perdiendo las ganas de estar con Wong porque bueno, él medio que la destrataba o no la entendía como fueron mostrando como Yumi iba haciendo el duelo de la relación incluso sin terminar la relación porque es algo que pasa en la vida real a veces uno cuando está en pareja todavía no quiere terminar porque quiere mucho a esa persona pero va haciendo el duelo mientras está en la pareja ¡Ay, el amor! Y bueno, es lo que nos estaba mostrando que estaba haciendo Yumi y bueno, Wong se dio cuenta tarde cuando ya estaba por perder No había otra manera Si no me equivoco, el día de mañana sale el capítulo número 14 que es el final de esta primera temporada porque bueno, ya sabemos que se está grabando la segunda temporada ¡Ah, caray! Eso sí me interesa Vamos a ver cómo termina el capítulo de mañana por lo que vemos, Yumi está distanciada de Wong vemos que Wong parece al último la va a buscar a Yumi por algo porque no sé si está por ir o algo Incluso ella saca la foto que tenía con Wong ahí en el trabajo y Bobby se da cuenta Bobby está al acecho, hay que decirlo Bobby está ahí esperando su tiempo ¿Acaso no lo viste venir? Vamos a ver en la segunda temporada si tiene sus chances Bobby porque ya sabemos que en el Whipton sí sale con Yumi así que bueno, vamos a ver si Bobby tiene su oportunidad y todo eso Tú no has visto nada Algo que me gustó fue que Wong por fin actualizó su lista de prioridades y la puso primero a Yumi porque Yumi siempre le dio todo a él nunca le pidió nada solamente su orgullo es lo que lo estaba cegando a Wong y por estar cegado casi pierde el amor de su vida pero bueno, vamos a ver ahora cómo se maneja Wong a partir de ahora porque encima van a estar distanciados y así va a ser más difícil querer reparar las cosas Espero que les haya gustado este resumen me pueden dejar abajo en los comentarios qué piensan de este capítulo y qué esperan para el final de mañana que Yumi tendrá que haber terminado con Wong le tiene que dar otra oportunidad está bien tomarse el tiempo qué piensan de que Wong se dio cuenta tarde de que Yumi es importante para él o más que nada lo más importante para él así que bueno, muchas gracias por ver el video el resumen y sin más que decir nos vemos en la próxima en Malik Play ¡Chao! ¡Chao!